¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo andan los viejones el día de hoy? Pues nosotros aquí andamos en la caminata, miren mis chiquitines Está nubladito, muy bonito por cierto Ya llovió y por lo visto creo que va a seguir lloviendo mis chiquitines Así que, no hay bronca, es lluvia, no pasa nada Miren aquí andamos en este laguito, muy bonito por cierto ¿Cómo ven mis chiquitines? ¿Cómo ven? Hermoso lago Y ya se la saben mis chiquitines Feas y decentes, ni me las presenten, ok Si son fellitos pero son un desmadre, bienvenidas Miren mis chiquitines, ya se está poniendo todo bien verde, miren Mira el pasto como va allá Hace unos días estábamos tapados de nieve Y miren hoy Ahora cabrón, ahí viene el agua, ahí viene el agua mis chiquitines Ahí viene la lluvia Así que, no nos vamos a retirar mucho del carro porque nos va a agarrar el agua ¿Cómo ven mis chiquitines? Así está el asunto Está bien nublado Mira Wow Y está especial para caminar ahorita ¿Por qué? Porque no está frío Porque está bien padre Ni más ni menos estamos a una temperatura de De 59 grados Está perfecto 59 grados aquí en West Chicago, Illinois Hoy que es miércoles 30 de marzo del 2022 Sí señor ¿Cómo ven? ¿Cómo ven mis chiquitines? Pero ya nos retiramos mucho del carro y nos vamos a tener que regresar porque ahí viene el agua Y no nos queremos mojar Así que Vamos a tener que regresar de aquí A ver que hay para allá ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay nada Así que Vámonos Para atrás Aquí es la que se cayó por asomarse, hombre Aquí están sus banquitas, mira Cuando se vienen a ver el juego de De béisbol Sí señor Así que Ya se la saben Feas y decentes Ni me las presenten Ahí están los caminos Estos son mis padres, mira Para allá Hoy los pajaritos Más este dicho Cambiaré Nunca de ti me olvidaré Porque eres mi madre adorada Gracias Mujer Por darme vida Y por saber Que con el tiempo Volaré Así está, mira Aquí está su cabañita Muy padre Por cierto, miren Azul Muy chida Con sus banquitas Todo bajo control Mis chiquitines Miren 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 Muy padre Muy, muy padre Así que Su bote de basura Miren Así que Nos vamos a despedir Amigos Porque se está viniendo El agua Y ya llegamos Por acá Están las naves Miren Así que Mis amigos Cambio y fuera Ahí nos miramos En el siguiente video Bye, bye Bye